Pues estamos hoy en la tercera sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia. Este es un esfuerzo que se organiza en colaboración con diferentes instituciones. Está la red Waterlat, GOVACIT, en particular de la red Waterlat del Área Temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales. También organiza este seminario el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, el Cuerpo de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Mi nombre es Jorge Ortiz y les damos la bienvenida a todos. El día de hoy tenemos a todos los colegas coorganizadores de este esfuerzo. Tenemos al doctor Esteban Castro de la red Waterlat, de CONICET Argentina y Universidad de Newcastle. Tenemos al doctor Arturo Gleason de la Universidad de Guadalajara y la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia. Y nuestros ponentes de hoy, que son el doctor Álex Caldera y el doctor Daniel Tagle, que los voy a presentar a continuación, quienes van a presentar en esta sesión. Les recuerdo que el objetivo de este seminario es examinar el estado del arte de los conocimientos inter y transdisciplinarios sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua de lluvia en entornos urbanos y rurales. Les recuerdo que desde la sesión pasada estamos haciendo la dinámica de participación en la plataforma Zoom. Al mismo tiempo estamos transmitiendo en Facebook a través de las redes de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia, de la Red Water Lab y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato Campus León. Estamos haciendo estas transmisiones, pero vamos a enfocarnos a tener la dinámica de este lado en la plataforma Zoom. En un momento más voy a revisar los comentarios en Facebook también, para si alguien se quiere conectar o quiera registrarse para las siguientes sesiones, pues ahí les vamos a poner el link para que se sumen. Si solo quieren observar la sesión, pueden revisarla ahí en las transmisiones que estamos haciendo en Facebook. Ahí les pido disculpas con los sonidos de los aviones que van pasando. Y bueno, pues estamos en esta tercera sesión. A partir de la sesión pasada también, a través del formulario de registro de asistencia, tuvimos algunas de sus comentarios. Me gustaría comentarles que tenemos una serie de seminarios, una serie de sesiones. Esta es la tercera de nueve sesiones. Esperamos que nos acompañen las siguientes. Y si han visto el programa, pues verán que vamos de lo general a lo particular. Hay un interés muy grande de conocer experiencias prácticas, de conocer cuestiones más específicas de cómo se ha aplicado esta tecnología y esta práctica. En casos específicos, eso lo vamos a ver, ya vamos a ver algo en esta sesión, pero vamos a ir viendo más ejemplos y más experiencias en las próximas sesiones. Tenemos casos, un caso de Brasil, tenemos un caso de la Ciudad de México, tenemos un caso de una microcuenca en Querétaro, México, y también tenemos otra sesión con casos de ciudades europeas. Les pedimos que no dejen de retroalimentarnos. Leemos todos sus comentarios y tratamos de la manera como podemos, pues, seguir una conversación con ustedes. También quiero comentarles que ya nos platicará con mayor detalle el doctor Arturo Gleason de la AMSCA en la próxima sesión, pero también la AMSCA organiza una serie de webinars donde hay actores más metidos en la práctica. Este es un seminario académico, pero bueno, ya lo veremos a mayor detalle en la siguiente sesión. Les recuerdo el título de la sesión de hoy es Aportaciones socioambientales de la captación de agua y lluvia, una reflexión desde la economía ecológica y la nueva economía del agua. Antes de presentar a nuestros ponentes, saludamos a todos a los que nos están escribiendo. Buenas tardes del Estado de México, de Tehuacán, de Venezuela, de Veracruz, de Oaxaca. Del sur de la Ciudad de México, bueno, de Perú. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener dos ponentes. El primer ponente va a ser el doctor Daniel Tagles Zamora. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato y responsable del Cuerpo Académico Consolidado Agua, Energía y Cambio Climático. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México, y trabaja temas de economía ecológica y ambiente en zonas urbanas, con énfasis en economía del agua urbana, desde los enfoques de economía ecológica y ecología política. Trabaja también temas de ecotecnias y gestión de residuos sólidos urbanos. Actualmente trabaja en el análisis de la corporatización de los servicios públicos de agua potable y servicios sólidos urbanos para el caso de León, Guanajuato. Vamos a tener también al doctor Alex Ricardo Caldera Ortega. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Es doctor en Investigación en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO, sede de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, y sus líneas de investigación incluyen procesos políticos, inauguración de políticas públicas, diseño y cambio institucional. En un momento más vamos a darles la palabra. Les recuerdo que vamos a tener estas presentaciones, van a durar más o menos entre las dos, 45, 50 minutos, para que a más tardar a las seis podamos iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si nos acompañan desde Zoom, en la barra que ustedes tienen, en la parte de abajo van a tener tres botones ahí, uno es el chat donde agradecemos todos sus comentarios, otro es una manita, si ustedes quieren tomar la palabra, en la sesión de preguntas y respuestas, y otro es un botón que tiene una Q y una A, que les pedimos que si tienen algún comentario durante la sesión, muy breve o ahora cualquier comentario general, lo pueden poner en el chat, pero en el momento de las preguntas y respuestas les pedimos que lo hagan a través del Q&A, y que en este momento nos dejen libre el Q&A para que podamos en el momento de las preguntas tomar de ahí sus preguntas. Bueno, pues eso sería la introducción, entonces pues yo le dejo la palabra al doctor Daniel Tagle, con quien vamos a empezar, y pues de nuevo les damos la bienvenida a todos. Bueno, adelante, adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, y como siempre hay una cuestión de pequeñas fallas técnicas, se me acaba de terminar la pila del ratón, entonces, si me permites un segundo, Jorge, ¿sigues todavía un poquito? Claro. Me acabo la pila. Mientras tanto alguien nos pregunta acá si es posible que les llevemos el formulario de registro de la primera sesión, en un momento se los compartimos, también justo como nos pone ahí en el chat Alex Caldera, Caldera, estamos haciendo una playlist en YouTube, entonces si se llegan a perder alguna de estas sesiones, pueden ver después en el canal de YouTube de la red Waterlat, la grabación de la sesión, todo esto se los vamos a ir compartiendo en los correos de recordatorio que les hemos estado enviando, también a partir de hoy, que hoy tenemos unas presentaciones que nos van a mostrar, vamos a comenzar a compartirles algunas diapositivas, les recomendamos que en estos correos de recordatorio que les estamos enviando, les estamos enviando lecturas, les recomendamos que las lean porque pues de esa manera pueden informarse un poco más y de esa manera podemos compartirles un material pues más extenso del que podemos atender en la hora y media que tenemos por acá. Entonces, pues mientras esperamos a Daniel, no sé si hay algún otro aviso que les gustaría compartir o algo que se me haya pasado en la introducción a mis colegas organizadores, ya por aquí veo que están compartiendo el link de YouTube. ¿Por qué se puede que empiece Alex en lo que arreglo este problema técnico? Sí, Alex, ¿estás listo? Sí, 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 sí. Bueno, pues adelante, vamos a hacer ese cambio, va a empezar el doctor Alex Caldera. Muy bien, bueno, un gusto estar con ustedes, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, la idea original era que mi colega Daniel Tagle fuera quien comenzara, pero bueno, lo voy a hacer yo porque bueno, yo voy a hacer más bien el link con el tema de las políticas públicas, pero bueno, yo abordo algo sobre el marco que estamos partiendo, el marco pues analítico y bueno, de alguna manera hasta epistemológico, que es la parte más que va a hacer Taglea, además ya ir abordando el caso que hemos trabajado. Bueno, particularmente Daniel y yo hemos venido trabajando de un tiempo para acá, en el seno del cuerpo académico agua, energía y cambio climático. Tenemos un laboratorio de análisis de políticas públicas, desde el cual también hemos luego tenido cierto acercamiento con el gobierno de Guanajuato, que es donde, bueno, es el estado donde está nuestra universidad, y particularmente con la necesidad de evaluar y dar seguimiento a sus estrategias de política pública, en este caso así fue el de revisión de ecotecnias en términos más generales, y obviamente una de las ecotecnias importantes es los captadores de agua de lluvia, como ustedes saben. Entonces, bueno, mi reflexión, aunque ahí menciona el tema en genérico sobre las ecotecnias, la verdad es que el principal interés que ha estado por parte de Daniel y mía, pues ha sido básicamente el tema de las ecotecnias. También nos hemos anclado, pues en una discusión, además de la economía ecológica, de la economía política, obviamente sobre el tipo de los modelos de desarrollo, porque efectivamente sabemos que las políticas públicas, en ese sentido, pues han estado obedeciendo, obviamente, a ciertos referentes. En este caso, sin irme muy atrás, también por el tiempo que contamos, que es acotado, pues diremos que efectivamente el modelo de desarrollo que en México, en Guanajuato, en América Latina, pues ha sido dominante, porque es el de retirar del Estado, el neoliberal, pues, el que se implantó en el mundo a finales de los años 70, años 80, generó, pues, para el caso de la política social, particularmente, en general, pues un perfil muy concreto, ¿no? Este, que es el de una política pública focalizada, ¿no? En este caso, de transferencias monetarias directas, este, y que, en ese sentido, la política social había estado muy acotada, pues, a eso. Obviamente, en función de los resultados que se han tenido en la región, en México particular, donde los territorios, pues, se han visto afectados, ¿no? Por una lógica, donde, bueno, por ejemplo, Guanajuato, es uno de estos territorios que ha venido a a darse un vuelco, pues, hacia la inversión extranjera directa, ha generado, pues, una serie de situaciones que generan, por un lado, un fuerte desarrollo, bueno, y demanda de masa laboral, pues, e inclusive, pues, un fuerte uso de recursos, ¿no? Es decir, en la zona donde vivimos, en Guanajuato, hay un crecimiento anual más o menos del 7%, inclusive hoy, en el contexto de la pandemia, el crecimiento, si bien también es, este, mucho menor, o yo, inclusive, llegando a ser negativo, por la crisis económica, la verdad es que de los territorios que menos se están viendo afectados en términos de la estadística que ya dio a conocer en Egipto, es Guanajuato, hace dinámica, pero la verdad es que la desigualdad es tremenda, obviamente, hay regiones de Guanajuato, en el sur y en el norte, que no se han visto beneficiadas por esta dinámica económica, y en las ciudades también encontramos, pues, bastantes desigualdades, ¿no? En el caso de, como, la ciudad donde vivimos, en León, Guanajuato, una ciudad de cerca de dos millones de habitantes, si bien las estadísticas del organismo operador son cuentas alegres de la cobertura de los servicios, lo cierto es que en zonas rurales y polígonos de pobreza, el acceso al agua lo tienen a partir, en algunos casos, a partir de aguas y tomas públicas, y se sigue utilizando el agua, pues, a través de pipas, ¿no? Ese es el perfil que obviamente muchos de nuestros países tienen. Entonces hemos insistido, puede ser, en un cambio en el modelo de desarrollo, en este caso un modelo abocado a generar estrategias locales que sean sustentables, pero sobre todo sean participativas. Es lo que hemos tratado de impulsar, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos cambiar ese modelo de desarrollo que está muy concentrado, pues, en una de modernización, que en ese sentido va aparejado en salidas tradicionales, ¿no? En este caso de prestación de servicios públicos, y en este caso, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, dada un escenario de estrés hídrico, han tratado de apostarle a modos tradicionales, como es el trasvase de aguas de otra cuenca, en este caso del zapotillo, y a invisibilizar las desigualdades al interior de los territorios, ¿no? Entonces hemos estado proponiendo dos líneas de resignificación para las políticas públicas, donde obviamente el rescate, pues, de lo público, en ese caso, lo público, como perteneciente no solo ni al gobierno, solamente, pues, como hegemonía, y donde la ciudadanía debe participar, pero a través de las políticas públicas queremos que esto se pueda dar, sobre todo cambiando el perfil, ¿no? De tener políticas verticales a más bien políticas de arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que necesitamos es resignificar lo público, ¿no? Como un acuerdo democrático entre agentes, y creemos que las ecotecnes, en este caso la cosecha de agua de lluvia, puede ser un elemento o factor, ¿no? Decíamos, queremos transformar en términos del territorio estas lógicas dominantes, ¿no? La cuenca como medio de interacción social, reconocerla, y que también identificamos a la cuenca como un espacio para la deliberación, la toma de decisiones participativas, ¿no? Entonces, ya lo sinteticé en lo que dije, cómo queremos cambiar esa realidad dominante, donde el crecimiento, la toma de decisiones, pues se da de arriba hacia abajo y lo queremos transformar. Y creemos que las ecotecnes en general, y bueno, en particular la cosecha de agua de lluvia, puede ser una solución alternativa o por lo menos complementaria al modelo de desarrollo, pero que hay que empezar a tomar en cuenta de manera seria, ¿no? Es decir, creemos que la tecnología convencional refleja y reproduce el orden social injusto, mantiene una relación depredadora básicamente con el medio ambiente natural. Para el caso de México, las ecotecnias ya tiene tiempo que el gobierno ha venido impulsándolas. Por ejemplo, hay un documento de mediados de la década de los 80 de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que precisamente reconocía a la ecotecnología de entrada no como algo ideológicamente neutro, ¿no? Que de alguna manera tiene una posición epistemológica diferente a la forma tradicional del uso de la tecnología, ¿no? Y en ese caso los servicios, tanto en lo rural como en lo urbano. Entonces, se identifica que en general la ecotecnología, en este caso la cosecha de agua y lluvia, puede ser un instrumento de democratización de la sociedad. Y esto puede ser, pues, un valor social supremo que se puede asumir. Entonces, bueno, la tecnología adecuada es un término que implica una visión particular de sociedad y tecnología. Reconoce que los distintos grupos culturales y geográficos tienen tecnologías diversas que son apropiadas a ciertas circunstancias y que la determinación tecnológica es esencial para la identidad cultural y la independencia autopolítica. Eso lo trató muy bien en su exposición Estaban Castro, la sesión pasada, ¿no? Y creemos que la ecotecnología, en este caso la cosecha de agua y lluvia, puede ser un instrumento de política social. O sea, hay que verlo no solo como un instrumento, pues, de un servicio público que se presenta, sino desde el gobierno puede ser visto como una política social. Hemos visto cómo desde la sociedad civil, la academia y algunas dependencias han tratado de rescatar esta idea de desarrollo ambiente incluyente a partir de la tecnología, ¿no? Como, pues, un proyecto que debe incluir el componente de desarrollo tecnológico que formule de manera, pues, adecuada a la circunstancia, pues, el diseño y su adaptación a largo plazo, ¿no? Y verlo como un modelo que contribuye a la reducción de la pobreza, a la vulnerabilidad, es decir, a las desigualdades intrínsecas, ¿no? Algunos rasgos que empezamos a identificar para que se dé esta política pública, ya voy a ir cerrando. Bueno, pues, bueno, que debe ser accesible especialmente para los sectores más pobres de la sociedad, debe ser enfocadas a las necesidades y contextos locales, ser amigables con el ambiente, ¿no? Promoviendo lo suficientes recursos, promover el uso de los recursos locales y su control, generar empleo en las economías regionales, especialmente en las áreas rurales y periurbanas, ser producidas preferentemente a pequeña escala y de forma descentralizada, ser diseñadas, adoptadas y difundidas mediante procesos participativos con el diálogo de saberes locales y científicos. Hemos visto, pues, cómo se ha ido expandiendo la propuesta, ¿no? De entrada, bueno, en el caso de Guanajuato, que lo va a exponer Tagle, pues, se ha asumido como un componente de la política social a nivel estatal, todavía con resultados, pues, muy incipientes y con algunos aprendizajes que nos dejen ir viendo, ¿no? La idea, pues, es ir asumiendo las tecnologías limpias de mediano plazo que pueden ir sustituyendo las políticas que plantean, pues, intervenciones de gran escala. O pueden ser, de alguna manera, complementares. Entonces, es parte de lo que se quiere lograr con la ecotecnología. Se busca la satisfacción de necesidades humanas, la autosuficiencia endógena mediante la participación social, la producción a pequeña escala, el bajo costo de producción y mantenimiento, el empoderamiento de los usuarios, la descentralización y la armonía, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado. Se logran innovaciones, se trata de buscar inclusión social. Y, bueno, proponemos algunos principios de la política, ¿no? Que las innovaciones se realicen bajo una perspectiva orientada al uso de tecnología adecuada a su contexto ambiental, socioeconómico y cultural. Que el diseño de la ecotecnología, en este caso de la cosecha de agua de lluvia, esté enfocada a la solución de problemas locales, que sea amigable con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de los recursos, reciclando y rehusando productos, que se involucre a los usuarios mediante las estrategias participativas de desarrollo tecnológico. Que se tomen en cuenta las características sociales productivas y económicas de las comunidades, que promuevan la adopción de la tecnología y su impacto en la cotidianidad de los usuarios, que involucre la participación conjunta de distintos sectores, como la academia y el gobierno, que vincule tanto los conocimientos científicos como los saberes locales, como tal. Que se adecue a la estructura social de la comunidad destinataria, que evite prácticas asistencialistas y clientelares, porque hemos visto como las ecotecnologías, como los cosechadores o los calentadores solares o las estufas de leña, por ejemplo, son las nuevas a veces despensas que entregan a los gobiernos para tener una política clientelar de búsqueda de votos a veces, lamentablemente. Incluye acciones de seguimiento por su implementación y monitoreo que se insinuye a los usuarios mediante procesos educativos y que culminen hasta que el usuario utilice la tecnología de forma cotidiana. Estos principios son interiores de la política han sido parte de los resultados como conclusiones del diagnóstico que hemos hecho de la política ecotecnológica del gobierno del Estado de Guanajuato, pero que obviamente todavía es muy incipiente lo que se ha logrado. Pero bueno, le dejo la palabra a Tagle, que de hecho es el primero que debería hablar para ya terminar con esto, pero bueno, regresemos un poco a la experiencia que luego nos llevó a estos resultados. Gracias, Alex. Gracias, Alex. ¿Me ven por ahí? Sí, se te ven. Perfecto. Una disculpa, la verdad es que se me fue, aquí dice problemas técnicos y espero no seguir con tantos problemas técnicos vaya. y de nuevo disculpas. creo que hoy no quiere jalar la computadora y ya me cambié de nueva cuenta. voy a tratar sin presentar hablando nada más. Y si tienes problemas, Donil, con la con la presentación, lo que podemos hacer es si tú la puedes ver en tu computadora, podamos hacerla así nada más y les compartimos las diapositivas después por correo a los participantes. Esa es una opción. Bueno, pues creo que te perdimos, Daniel. si me puedes dar de nueva cuenta en Cohoz, por favor. Listo. ¿Estamos? Listo. Estoy. Perdón, una disculpa. Si se me llegan ahí las pilas, bueno, ya saben de antemano. Aquí voy. Gracias, Alex. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Ya, ahora sí ya. Listo. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ahí estoy. Espero no se va. El teclado sí tiene pilas, afortunadamente. Gracias, Alex, por el bomberazo. Una disculpa a todos, pues, problemas aquí técnicos. Ya saben que estamos en vivo. Pero, bueno, básicamente, como ya les comentó Alex, nosotros hemos venido ya trabajando desde hace buen rato el tema de las ecotecnias y básicamente este es un tema de discusión que hemos querido abordar desde la academia en el sentido de ver cuál es la relación que alimenta el campo ecotecnológico con la economía ecológica. Hay que recordar de forma general que nosotros lo que hacemos es un poco ubicar a la captación de agua de lluvia dentro de este menú que son las ecotecnias y que de alguna forma los proyectos que hemos tenido acá en Guanajuato fue el entrarle a la captación no solo a través de solo ver el tema específico de la captación sino fue de todo un menú de uno de los requerimientos que nos hicieron desde el gobierno del estado para decir vamos a entrarle al tema de ecotecnias pero un punto que nos llamó mucho la atención y de relevancia que nos pidieron en específico pues era conocer qué estaba en el componente social. Nos parece que la discusión que actualmente hay es un avance muy fuerte en la parte técnica pero que de alguna forma está ahí la parte social que era la que queríamos conocer interrelacionar y a partir de ellos establecer digamos algunos puntos de concordancia para seguir en este camino ecotecnológico. Un poquito la presentación la modelo en dos partes una un tanto teórica y la otra práctica dado que hay muchos casos que nos gustaron estudiar y que revisamos en Guanajuato durante 2015 2016 y 2017 pero que sin lugar a dudas el tema que nos llamó la atención fue ver estos artefactos estas ecotecnias este sistema de captación de agua de lluvia como algo una cuestión sociotécnica por ahí este Jorge tiene un libro muy bonito con otros autores que se llaman las ecotecnias en México y de ahí pudimos sintetizar esta parte no que era una ecotecnia una ecotecnia era un artefacto que implicaba un método tenía un proceso y que la finalidad era generar esta relación armónica con el ambiente mejorar las condiciones de quienes lo usaba obviamente satisfacer necesidades generar también y aquí el punto sería ver los beneficios que pudiese haber otorgado este artefacto pero tenían que ver con la calidad de vida y lo que fuimos digamos explorando en esto es que los atributos ecotecnológicos van más allá de satisfacer una simple necesidad era bien curioso porque la revisión que hicimos con la literatura nos daba esta parte de que las ecotecnias por un lado podían ser esta parte muy importante de ser un eje de articulación para la integración entre economía sociedad y ambiente en esencia uno de los elementos es que actualmente las sociedades de mercado pues la parte de desvinculación de nuestro contexto ambiental está totalmente ausente no tenemos o no le damos esa prioridad a la cuestión de la gestión ambiental y que en este sentido había esta disociación que llama Federico Aguilera y que señala que en las sociedades de mercado hay esta disociación y que las ecotecnias podían ser digamos ese vehículo esa herramienta que nos pudiera generar esta cuestión de la integración económica bueno y no hace mucho recientemente nuestro ex secretario del medio ambiente este Víctor Toledo en uno de los libros que tiene de 2019 pues señala la importancia que tienen las ecotecnias y ahí dice específicamente constituyen un instrumento útil para plantear una nueva práxis social que atienda necesidades pero también que ofrezca la posibilidad de emancipación y gestación de autonomías eso nos pareció muy muy interesante valioso en la recopilación y trabajo de campo este ya lo presentará Raúl Pineda pero a mí me encantó este bosquejo de todas las implicaciones de todo el aspecto transversal que implica las ecotecnias y de todos los aspectos que contribuyan dentro de la gestión de las micropuencas eso es excesivamente relevante para ver qué tipo de ecotecnología podríamos incorporar y sobre todo cómo establecen nuevas relaciones sociales cómo establecen nuevos canales económicos y que de alguna forma vienen a transformar esas relaciones socioculturales que son de tanto interés por ejemplo para los colegas antropólogos de meterse al campo ecotecnológico ese también es de Jorge en este librito que les llamé de las ecotecnias en México y ahí Jorge con este grupo de investigación de la UNAM pues fue tipificando haciendo esta clasificación dónde entraba cada ecotecnia al menos aquí tenemos la de abastecimiento y tiene los sistemas de captación y tiene algunas de purificación otras ecotecnias que tienen que ver con manejo de residuos alimentación vivienda y estas son algunas de las ecotecnias presentes en Guanajuato tenemos por aquí los baños secos las lorenas o estufas ecológicas los calentadores de agua de lluvia aquí tenemos dos variedades de sistemas de captación de agua de lluvia uno a través de Rotoplast que es este plástico resistente que se ha comercializado muy bien en México digamos no solo para el tema de ecotecnia sino también para el simple abastecimiento de agua en zonas urbanas también rurales y por otro lado tenemos aquí las cisternas de ferrocemento que también son muy comunes que requieren digamos de un mayor mantenimiento y ponerles atención estas fueron muy comunes estas dos tipos de cisternas que se utilizaron o se utilizan mayormente en Guanajuato ¿no? ¿Cuáles son los impactos que vimos de forma transversal? Pues las ecotecnias le pegan a la solidaridad generan arraigo generan justicia social habrá que analizarlo en realidad hay que analizarlo pero es un tema muy importante para como una ruta de investigación en cada uno de estos componentes la cuestión del género la cuestión de la equidad el ingreso la salud aspectos que abonan al cambio climático y entonces tiene un abordaje muy interesante nosotros trabajamos el aspecto el aspecto ecotecnológico también desde colegas que trabajaban los temas de la nutrición ¿no? y cómo se involucraban las características bueno de las ecotecnias pues que son de pequeña escala también son de pequeño impacto son de bajo costo satisfacen estas necesidades de la gente algunas personas les gusta decir este empoderamiento de la gente ¿no? concordancia con el ambiente son descentralizadas y tienen cuestiones de autosuficiencia curiosamente para México en el caso mexicano en el INEGI este desde 2015 ya entraron digamos en el conteo del censo de vivienda aquí en México y que de alguna forma no estaban presentes en el 2010 en 2015 ya estuvieron y ahí se ve digamos más o menos y curiosamente la presencia de dos ecotecnias que ya son identificadas por el INEGI por un lado la cuestión de los calentadores solares que es la que están de este lado del lado izquierdo de su pantalla y los paneles fotovoltaicos curiosamente en nuestro estado el estado de Guanajuato si no mal recuerdo ocupamos el quinto o sexto lugar dos cuatro quinto lugar en mayor cantidad o bueno mayor porcentaje en proporción a la cantidad de viviendas en Guanajuato respecto a los calentadores solares bien curioso pero León Guanajuato es el cuarto municipio más poblado del país y a nivel de calentadores es el municipio número uno en el país con calentadores solares ya habíamos hecho con una colega un trabajo más o menos cuantitativo salía que por ejemplo los guanajuatenses ahorramos aproximadamente ochenta y ocho millones de pesos al año en calentadores solares es decir que no gastamos en gas o en electricidad para calentar el agua es una suma de recursos muy interesante sin embargo dentro de este proceso que comprendemos como una cuestión sociotécnica el proceso de implementación es totalmente importante y los implementadores podrán tener las mejores intenciones aquellos que tengan el interés por incorporar ecotecnias la cuestión cuando te topas con los aspectos sociales conocer los contextos digamos culturales y de secuencia de las comunidades pues te va a dar mucho en el sentido de identificar cuáles son los puntos esenciales sobre los cuales se tiene que poner atención con la implementación de ecotecnias nosotros nos dimos cuenta porque lo conoce muy bien esta apertura y diálogo con la comunidad es muy importante la transferencia tecnológica que no se debe quedar ahí y nos dimos cuenta del seguimiento la evaluación el seguimiento es rotundo para establecer en los sistemas digamos de ecotecnias en cualquier lado se requiere todo el tiempo una fase de seguimiento eso es súper importante curiosamente y es algo que está muy larga esta cita pero a mí me gustó mucho en donde Martínez del Inter señala en realidad por qué tenemos que hablar de procesos de adopción social y no de apropiación la adopción básicamente es incorporarla en estas cuestiones culturales que la ecotecnia sea parte de nosotros darles ese cuidado mantenimiento sostén y que en cualquier momento que la ecotecnia se te venga abajo tú tienes digamos los elementos para resolver esas problemáticas como ahorita yo no pude con mi computadora pero que afortunadamente ya se pudo y que en este sentido este el paradigma en vez de tener recibir o ser hay que cambiar ese paradigma de haber saber y conservar ese es un punto fundamental en el tema ecotecnológico y entonces uno de los puntos que digamos nosotros grupo que estamos proponiendo este seminario es cuestionarnos si abordamos la cuestión de la apropiación o la adopción social creo que hay muchos elementos para discutirlo relacionada con las cuestiones culturales el de por qué incorporar digamos la categoría de adopción en vez de apropiación y su diálogo con la economía ecológica es bien interesante porque la economía ecológica tiene criterios éticos entre ellos tiene que ver con el tema de la sustentabilidad cerrar brechas de justicia la cuestión de la equidad inclusión y en este sentido es tener una sociedad con calidad de vida y empatía ambiental hay muchas categorías dentro del mundo ecotecnológico entropía metabolismo social resiliencia diálogo de desarrollo lenguajes de evaluación principio de precaución análisis multicriterial que están totalmente vinculados con el mundo ecotecnológico aquí aparecen algunas hay una que también tiene que ver con la cuestión de las rentas esencialmente la cuestión de cuánto se evitan las familias que tengan que pagar a terceros cuando incorporas ecotecnias en tus dinámicas de vivienda y bueno ya pasando rápido el caso práctico nosotros estudiamos hemos estudiado varios municipios pero tuvimos un proyecto grande con gobierno del estado estudiamos prácticamente cinco municipios aquellos que tenían mayor vulnerabilidad de tipo socioeconómico esto por ejemplo fue una de las experiencias que nos topamos nos la topamos en tierra blanca y esta persona le dieron el sistema de captación curiosamente su sistema de captación lo tenía bien guardado él utilizaba agua de la llave que le daba el sistema público de agua pero no utilizaba el sistema de captación y tenía en algún momento la posibilidad o quería venderlo y era bien interesante como les digo esta parte de que te den o te instalen un sistema de captación no necesariamente llevará a que tú tengas una dinámica de uso y de aplicación de la misma en realidad el que las ecotecnias se caigan es muy sencillo y finalmente él no usaba este sistema de captación este ratoplast prácticamente llevaba ahí nos comentó alrededor de ocho o nueve meses ahí teníamos otros casos muy interesantes también en tierra blanca eran estos grandes sistemas de captación era prácticamente ese de diez mil litros y algunos los estaba desarrollando Coca-Cola el sector privado estaba ahí participando y la gente los estaba utilizando ese estaba funcionando muy bien a pesar de la apariencia la gente lo estaba utilizando muy bien su sistema de captación curiosamente este aquí era con un sistema de manguera que lo estaban llenando y aquí tenían un PVC pero preguntando y supervisando la gente ya llevaba prácticamente dos años utilizando este sistema de captación y estaban funcionando muy bien a pesar de la apariencia si tenían muchos problemas de seguimiento en el hay una cuestión de una cultura asistencialista muy fuerte en Guanajuato y curiosamente el que se les caiga este tubo de PVC pues implicaría que de alguna forma dejaran de utilizar la ecotecnia y ellos mismos nos lo comentaron no tenemos para comprar tubos de PVC esperamos que el gobierno nos lo dé en el momento que se deje de servir o caduque este tubo pues prácticamente dejaban de usar la ecotecnia este no lo encontramos también en en tierra blanca este me gustó muchísimo este sistema de captación y lo tenían muy bien instalado en esta en esta vivienda por aquí venía el PVC lo tenían muy bien conectado bajaba a esta cisterna que esta cisterna prácticamente me comentaron que era de 5 metros cúbicos y alimentaba toda la parte de atrás que tenían un huerto enorme esta familia tiene un huerto enorme ahí va la infraestructura caía aquí al aljibe que está aquí y lo utilizaban como huerto y entonces la cantidad de dinero que se ahorraba tanto en la manguera comunitaria como en la en comprar este alimentos gracias al huerto era considerable me comentaban más o menos que tenían ahorros mensuales para aquellos que no no conocen tipo de cambio en México pero aproximadamente entre 15 a 20 dólares al mes lo que ya lo hacía muy interesante que ellos tuvieran los sistemas de captación esto lo encontramos en algo que se llamaba la cañada de Juanica lo puso Coca-Cola nos llamó mucho la atención lo puso Coca-Cola era un centro digamos comunitario y curiosamente todo este techo todo este techo no sé si logran ver pero todo ese techo tenía bajadas bajadas y curiosamente el proyecto se volvió muy interesante porque toda el agua que caía sobre esta superficie era captada en esta cisterna era un aljibe de 10 10 pipas de 10 metros cúbicos entonces tenían un gran sistema de abastecimiento de agua y curiosamente ahí había varios problemas lo tenían para aprovechar digamos un huerto comunitario si lo utilizaban para producir Coca-Cola lo puso con la intención de producir este esta ahorita se me fue el nombre esta hierbita que es endulzante y lo quería para sus bebidas stevia stevia gracias la stevia o Alex gracias era la stevia era para la producción de stevia finalmente no encontraron las formas de comercialización de la stevia pero la gente se quedó con ese proyecto comunitario que fue bastante interesante y dado que no se estaba vendiendo la stevia no encontraban los canales de comercialización esta cisterna equivalente a 10 este pipas de 10 mil litros pues ya estaban buscando la forma de conectarlo aguas abajo con la comunidad para abastecerse de agua de lluvia en el temporal de lluvias esos también los encontramos en Guanajuato son muy comunes son los las de ferrocimento una es de pénjamo la otra es de san felipe este es de san felipe este es de pénjamo y lo que nos comentaba la gente es que en esencia en periodo de lluvias más o menos la llenan dependiendo la superficie pero lo que nos comentaban es que la podían usar una vez que acabara el temporal de lluvias de 3 meses les duraba aproximadamente 3 meses era el tiempo más o menos que encontramos homogéneo 3 meses de duración de agua tenían que dejar una parte para que no se les cuarteara en todas se tiene que quedar una parte estas más o menos son de 10 mil litros ambas y la gente estaba muy contenta la gente las utilizaba de forma normalizada ya las tenía muy naturalizadas sabía cómo usarlas en muchos casos cuando es época de lluvias como aquí se ve tenían la la manguera y usaban esta cuestión para también aprovechar a otros vecinos que no tenían este sistema de captación lo utilizaban como un mecanismo de distribución de agua este aunque ya lo va a platicar este Raúl Pineda pero fue en Querétaro y ahí tienen su laboratorio de ecotermias que es bien interesante y tienen una comunidad en la comunidad de este prácticamente de La Joya que tienen viviendas con todas las ecotermias y nos comentaban los vecinos digamos todos los beneficios que tenían los sistemas de captación ¿qué fue lo que encontramos en el trabajo de campo? era bien interesante ¿qué encontramos con respecto a los usos? bueno el gobierno del estado o algunas asociaciones civiles que les dotaban de artefactos como estos sistemas de captación pues encontramos varias cosas pero la captación de agua de lluvia se utilizaba principalmente para consumo humano conocimos gente en Pénjamo que llevaba más de 50 años tomando agua de lluvia yo les preguntaba burdamente por la cuestión si no les hacía daño y me respondían aquí seguimos tomaban agua de lluvia tenían obviamente lo utilizaban para cuestiones del hogar para regar plantas para los huertos la ropa lavar la ropa era el uso normal y lo que nos comentaban es que se aburraban mucho en detergente les gustaba mucho el agua de lluvia comentaban que tenía propiedades para limpiar la ropa especialmente la de tipo blanco lo utilizaban para descargas de baño especialmente para aquellos que tienen o tenían sanitarios de descarga y nos encontramos en muchos casos que utilizaban sus sistemas de captación como bodegas volteaban los tinacos que les daba la comisión estatal del agua o que les daba la de medio ambiente y la utilizaban simplemente como bodegas y también la usaban para cuestión del consumo animal fueron muchos de los beneficios digamos ocultos que fuimos identificando en la captación de agua de lluvia aquí tratamos de hacer digamos diversos ejes del impacto de la captación y bueno tratamos de ir sintetizando muchas de las cuestiones como afectaba o como cuál era la implicación del sistema de captación en las viviendas y tenía que ver mucho con la cuestión de la salud en la economía en el ambiente en el tiempo en las relaciones familiares y era bien curioso pero respecto a las relaciones familiares lo que nos comentaban es que se habían disminuido sensiblemente los conflictos al interior de la familia dado que muchos niños no no querían ir a recolectar agua o el tiempo que les demandaba a las mujeres principalmente entre tres a cinco veces a la semana era recolectar agua y el número de horas que implicaba habían reducido también las cuestiones relacionadas con las enfermedades les ayudaba en su economía a no pagar pipas al no pagar mangueras o al no pagar al municipio por los sistemas de abastecimiento a través de la captación en la cuestión ambiental pues ellos señalaban no tenían que extraer de los pozos en esas épocas y aquí tenemos bueno esta matriz que en realidad tiene muchas implicaciones en el sentido de cómo lo vamos analizando y en estas áreas de la economía ecológica y que tenía que ver con estas cuestiones de metabolismo social el sistema de captación es un tipo de metabolismo social como señala Víctor Toledo una cuestión muy orgánica mucho más digamos de menor impacto que el que tiene el sistema actual de abastecimiento recuperaban los valores de uso frente a los valores de cambio la gente estaba muy presente tenía muy presente esto cómo utilizaban sus sistemas de captación la cuestión del principio de precaución estaba totalmente involucrado los diálogos de saberes y Alex y yo tenemos varios documentos ya trabajados con esos temas ya para ir cerrando dado que robé mucho en la cuestión de la parte técnica esta es la que nos hemos ido topando en las zonas urbanas y bien curioso este caso a mí me gusta mucho pero es aquí ya les comentaba que León es el cuarto municipio más poblado del país y una de las empresas que hace la recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio de León pues diario anda lavando 70 unidades diario las lava entre una asociación civil que es el Cotas del Valle de León la empresa que estuvo interesada y la Universidad de Guanajuato se desarrolló este proyecto este proyecto que en realidad se captan en cada uno 22 mil litros en total 40 mil y ha sido de significativo impacto para el sector para esta empresa y que de alguna forma aquí estamos todavía no tenemos un trabajo que nos permita de alguna forma documentarlo estamos en ese proceso pero tan solo por ejemplo el año pasado en junio de 2019 estaba consumiendo 393 litros para este año con el sistema de captación les comento rápidamente el sistema de captación se terminó de instalar en septiembre del año pasado apenas está haciendo su primer aniversario pero el año pasado en junio este perdón en en el mes de agosto que ya estaba perdón era fue en el mes de agosto que ya estaba instalado prácticamente se ha reducido sensiblemente los volúmenes de consumo de agua en león hay que señalar que para el caso del sistema de agua potable de león tiene las tarifas unas de las tarifas más caras en uso comercial en uso industrial pero también las terceras más caras en uso doméstico entonces esta empresa este ha ido bajando sensiblemente su recibo de hecho el año pasado el que tuvo de 500 metros cúbicos fueron aproximadamente 60 mil pesos en este le está bajando a 18 mil y la idea es prácticamente no utilizar el agua del sistema de abastecimiento público que ofrece el municipio para lavar estos camiones sino utilizar únicamente el agua captada de lluvia y que ese es su interés no desperdiciar no generar esta cuestión del derroche que para el municipio de león tenemos graves problemas de sobreexplotación ¿cuáles son las reflexiones? bueno aquí más o menos se va documentando el consumo que se va teniendo ha bajado sensiblemente el consumo en mayo ya tuvimos 94 y ahí va poco a poco ha tenido digamos se le ha dado el seguimiento para conocer el impacto y que sirva de ejemplo ya que en Guanajuato tenemos muchas cortidurías que son altamente consumidoras de agua de agua potable ¿no? para sus procesos productivos ¿cuáles son las reflexiones? bueno hay una vinculación muy fuerte obviamente de la captación de agua de lluvias que vemos dentro de esta esfera de las ecotecnias pero en esencia lo que estamos viendo es que el sistema de captación de agua de lluvias tiene impactos transversales o sea incide en la cuestión social incide en la cuestión económica pero sobre todo en la cuestión social ha incidido mucho en las relaciones familiares ha incidido mucho en la cuestión de la salud requiere más profundización el aspecto de ir conociendo esos impactos detenidamente para valorar digamos algo que con lo que Alex inició y que era ver qué tan pertinente es poner un programa como ecotecnias que está operando en muchos estados del país y llevarlo realmente como una política pública ¿no? que incida en la recuperación de los acuíferos frente a cuestiones como megaproyectos que incide frente a evitar la apropiación de rentas por parte de las constructoras en estas empresas en estos trasvases y que de alguna manera ayudaría a contribuir a generar problemas de resiliencia hídrica en donde la participación ciudadana como dice Alex es fundamental ¿no? la participación obviamente y ya para concluir no vemos que los sistemas de captación sean algo realmente que llegue y se pueda instalar en las dinámicas de las familias requiere un seguimiento requiere de dar un continuo seguimiento supervisión que de alguna manera permita en el mediano y largo plazo que las familias normalicen el uso y aplicación de este de esta ecotecnia para que en el mediano o largo plazo también tenga impactos en a nivel de cuenca principalmente y en la recuperación tanto ambiental de nuestras cuencas y también en la parte económica para las familias ahí lo dejaría muchas gracias muchas gracias Daniel muchas gracias Alex también por estas dos presentaciones bueno o sea tuvimos ahí el problema técnico que tuvimos que cambiar de planes pero pero bueno estamos con muy buen tiempo tenemos vamos a tener media hora aproximadamente para preguntas para comentarios y antes de eso me gustaría recordarles que en esta serie de seminarios que tenemos si ustedes asisten pueden tener una una constancia un comprobante de asistencia antes de pasar a las preguntas aquí a través del chat de Zoom les voy a poner el vínculo para que registren su asistencia entonces pues ahí no solo nos pueden registrar su asistencia sino que también nos pueden dejar comentarios como la vez pasada que recibimos muchos comentarios y que nos sirven para tener un diálogo con ustedes y poder seguir avanzando en esta conversación conforme avanza esta serie del seminario bueno vamos a pasar a las preguntas y respuestas les recuerdo deben tener si nos están acompañando en Zoom deben tener un tablero además del chat hay un botón que tiene una Q y una A les pedimos que nos hagan sus preguntas por ahí y nos pueden poner la pregunta en texto pero también pueden hay otro botón que tienen ahí al lado pueden es una mano pueden alzar la mano y si alguien quiere expresar su comentario pues también les podemos dar la palabra bueno pues vamos a revisar tenemos ya aquí unas cinco o seis preguntas y bueno yo les voy a ir leyendo las preguntas Alex Daniel y ya ustedes nos pueden ir comentando voy a tomar primero tres y las comentamos y luego vamos pasando a las siguientes una de las primeras que me parece muy interesante es una pregunta general con un país megadiverso como México en cuanto a cultura y sociedad cómo integrar e implementar una política pública relacionada con ecotecnologías y bueno esta pregunta se hizo antes de que hicieras la sugerencia Daniel pero bueno esa es una pregunta general también hay unas preguntas técnicas que las voy a en un momento más comentar y alguien comenta en el marco de esta pregunta que acabamos de comentar con respecto a los esfuerzos de la industria privada para aliviar la presión sobre la red de distribución y obviamente con beneficios económicos la pregunta es ellos también hacen cargo de tratar las aguas residuales la pregunta surge específicamente por la mención de las curtidurías en León la preocupación es que en México no se cobra específicamente por el tratamiento de aguas residuales y si se usa agua de lluvia no se estaría cobrando tampoco por el transporte drenaje y tratamiento de esos volúmenes de agua servida entonces tenemos una pregunta que es sobre cómo hacer una política en un país tan diverso y sobre todo una región tan diversa como América Latina porque tenemos asistentes de varios países esta otra pregunta tiene que ver con la intervención con la participación del sector privado y voy a añadir una más que nos hicieron muy al principio alguien preguntaba por la gobernanza de la captación de agua lluvia en Guanajuato entonces si quieren tomamos estas preguntas que más o menos están relacionadas y ahorita vamos para las siguientes si me permites empezar Jorge Daniel este digo para asumirla sobre todo estos más generales aunque seguramente Daniel también complementará pero bueno el tema de la diversidad efectivamente es un reto en ese sentido si identificamos que el diseño de políticas públicas en esta materia le corresponderían principalmente a los gobiernos locales en ese sentido o sea la instancia de gobierno más cercana al ciudadano y en ese sentido con una formulación de la estrategia acorde precisamente a las características específicas del territorio que le toca incidir y obviamente donde se posibilita la participación ciudadana de forma más activa o sea el orden de gobierno para implementar políticas de este tipo más adecuada como política pública es el gobierno local y que bueno de alguna manera está asociada con este tema de la gobernanza porque hemos visto que dentro de las ventajas que en aquellas comunidades que han logrado establecer estos sistemas de captación comunitaria principalmente como lo que nos mostró Daniel como el caso de Tierra Blanca donde vimos la del techo de la escuela de la cancha de fútbol o los proyectos que luego sirven para 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 regar este huertos comunitarios pues tienen que ver con una diversidad institucional pues que la encontramos de igual manera con con la gestión comunitaria del agua es decir con las organizaciones que se logran establecer a nivel comunitario que ayudan a que la toma de decisiones se haga por estas comunidades con un reglamento del uso y que de alguna manera en ese reglamento se establezcan todas las fases de seguimiento que identificó Daniel como una necesidad intrínseca para la adopción de la de la política y que en ese sentido como política pública tiene más bien componentes el diseño de la política en varios sentidos es decir le correspondería al gobierno como es no sólo la dotación de los materiales si es posible sino también la asistencia técnica y así como también vemos las preocupaciones que tienen con respecto a la calidad por ejemplo la calidad para el cumplimiento de la norma por ejemplo incluiría pues el componente del diseño de la política un componente de vigilancia de esto entonces la gobernanza pues incluye desde esos espacios de participación directa y de gobierno pues en torno a las decisiones en torno a los manejos comunitarios o inclusive al acompañamiento y seguimiento que se puede dar a los sistemas familiares individuales de las viviendas y el seguimiento por parte del gobierno en estas otras materias que tienen que ver más bien con el desarrollo tecnológico el acompañamiento tecnológico la vigilancia y supervisión de calidades en este caso de agua y por último el tema del reuso yo creo que también es otro es otro componente que se le puede añadir aunque bueno por ejemplo con respecto a la experiencia que platicó Daniel de hecho él no lo mencionó pero él fue el que les les recomendó la instalación de este sistema a partir de otro proyecto que tenemos con 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 el sistema de corrección de basura del municipio de León es cierto lo que está pasando es que está convirtiendo en complementario esta empresa por ejemplo o posiblemente algunas cortidurías que pudieran estar adoptando esta medida y que yo creo que sería ideal que como política pública el gobierno también fomentara que viera esta reproducción de estrategias con otras empresas como la cortidora si se fijan no se están desconectando del sistema y de hecho en León si se paga por la parte de saneamiento aparte de la cuota y el recibo que nos mostraba Daniel se está pagando por el saneamiento obviamente la política debería incluir para el caso de las empresas que se incluyen en estos sistemas de captación es también una supervisión obviamente de las calidades y de la agua que se está virtiendo en el sistema de alcantarillado de la ciudad es decir la política pública debe ser integral transversal incluir varios componentes entre ellos ese seguimiento como tal es lo que yo diría a estas preguntas gracias gracias Alex pues quiero señalar varios puntos yo creo que esta parte de la experiencia de Guanajuato es muy interesante porque digamos se ha hecho una brigada de sistemas de captación en las partes rurales aquellos lugares donde es muy complicado llevar los servicios públicos de agua y que en realidad lo han visto los actores de gobierno como una estrategia costo efectiva el detalle es que no necesariamente va acompañado de un buen proceso de implementación es algo que nosotros hemos ido analizando y que también tiene mucho que ver una de las pautas que ya había comentado con esta cuestión del asistencialismo cuando nos tocó desarrollar este tipo de proyectos algo que nos llamó mucho la atención es que era bien curioso porque los actores que tomaban decisiones dentro de la secretaría con la cual nos interrelacionamos implicaba que ellos querían generar nuevas dinámicas sociales que se generaran procesos de eliminar la cultura asistencialista y transitar hacia esta cuestión un poquito de que ellos tuvieran el rumbo de autonomía al menos en la cuestión del agua y lo querían llevar de hecho parte del trabajo pendiente con ellos fue pasar del programa de ecotecnias un programa de ecotecnias a una política de ecotecnias en la cual estaba el agua acá en León es bien interesante León no me canso decir que es el cuarto municipio más poblado del país porque no lo tenemos muy presente y no es capital de estado pero las digamos las estrategias que se vienen haciendo no vienen directamente desde el ente responsable de la gestión del agua en León hay asociaciones como el Cotas del Valle de León que la verdad está haciendo muchos esfuerzos por instalar en las partes altas y ya tiene un gran expertise lamentablemente desde la dirección de medio ambiente falta orientar mucho más las baterías para no solo pasar de la parte rural donde están trabajando o han trabajado que en pláticas con el Cotas del Valle de León ha instalado más de 70 sistemas de captación y que en realidad pasa la necesidad de transitar en una visión de una política de resiliencia étrica para este acuífero que tiene 47 millones de metros cúbicos de sobreexplotación parecería importante que ante proyectos como el Zapotillo que no se concretan y que afortunadamente no se han concretado pues una de las estrategias debería ser desde el ámbito de los diseñadores Comisión Estatal del Agua desde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado León pues plantear la participación ciudadana a través de la instalación de sistemas de captación o al menos como dice Alex ya en intervención también con la difusión de estos sistemas de captación en el sector privado hemos visto en un artículo que está por salir en marzo con el INTA en la revista del INTA vimos claramente que el agua para consumo humano el agua potable el uso doméstico no se ha incrementado sensiblemente apenas se ha incrementado un millón en diez años y la población aumentó casi dos mil habitantes sin embargo el consumo industrial y comercial aumentó prácticamente de seis millones a trece millones ha tenido un ciento sesenta y ocho por ciento de crecimiento se requiere una intervención ahí con ellos con el sector privado en donde se pudieran implementar este tipo de estrategias y que curiosamente la barrera principal para el caso de León y lo vemos así es porque el que hagan sistemas de captación de agua de lluvia como este que les mostré del operador de recolección de acero público que lava setenta camiones de basura al día pues es la cantidad de recursos que dejaría de recibir el organismo operador entonces por eso me parece que esa es la barrera que tiene el principal organismo de no querer digamos perder todas estas rentas el pensar o diseñar una política este que digamos como lo planteamos desde el campo de la economía ecológica y que tendría que ver con esta cuestión de la asociación de integrar nuestros recursos cítricos pensar la gestión del agua pensando en una gestión del territorio pues implica sin lugar a dudas como los diseñadores incorporan estas cuestiones de los sistemas de captación en el uso industrial comercial en el mismo se perdieron mucho las cajas de agua el Luis Miguel Rionda que no trabaja temas ambientales este a profundidad pero tiene unos trabajos muy interesantes sobre las cajas de agua en Guanapato que se perdieron y que fueron digamos el componente de sobreexplotación del agua entonces sería muy interesante llevar esto a una cuestión de política pública que no se quedaran solo en programas pero me parece que de momento siguen habiendo muchas barreras se requieren mucho aquí del campo de las ciencias sociales desde las políticas públicas el campo en el que está Alex para ir mostrando las bondades que tiene que tiene esta práctica y que de normalizarla tendría muchas implicaciones positivas no también olvidar cuestiones negativas lo dejaría para Jorge una batería más de preguntas supongo sí gracias Daniel gracias Alex estoy tratando de sintetizar de cachar algunas de las preguntas porque tenemos varias pero miren les voy a plantear unas ahora que están más o menos relacionadas un par tienen que ver con escuelas y quizá en la experiencia lo que ustedes han visto en Guanajuato nos podrán compartir alguien pregunta si conocen experiencias en instituciones educativas y alguien más pregunta que cómo se pueden integrar los estudiantes de la universidad a estos proyectos preguntaba particularmente una persona de León fuera de esas dos preguntas que tienen que ver con instituciones educativas un par de personas más preguntan si conocen o han escuchado de casos en zonas costeras captación de agua y lluvia en zonas costeras y de estos casos que ustedes conocen cuáles son los mecanismos de tratamiento del agua algunas personas se refieren al tratamiento para consumo y otras personas se refieren a pues en general después del uso entonces no sé si les gustaría ir con esas y en un momento más pasamos a algunas otras más álex quieres iniciar o bueno la verdad es que hay que aceptar que nosotros de hecho parte del esfuerzo de este seminario es tratar de de hacer un estado del arte precisamente del trabajo que se ha hecho en materia de cosecha o captación de agua de lluvia por ahí también Edgar trotaba de que explicáramos la la diferencia yo la verdad lo manejo indistintamente no sé si Tagle tengo una respuesta a si haya diferencia entre captación y cosecha aunque obviamente la idea de captación este hace referencia a una idea solo limitada de captarla ¿no? y la cosecha quizá desde el punto de vista tenga una observación más allá que efectivamente tenga que ver con un tratamiento con un uso más extensivo ¿no? para el tipo de uso que le des pero bueno obviamente a veces es usado de manera indistinta aunque existan estas diferencias bueno por ejemplo el caso que aquí no se mencionó pero que ojalá tengamos la oportunidad de conocer a fondo la experiencia más adelante de lo que está haciendo precisamente Isla Urbana en la Ciudad de México que como ustedes saben hace algún tiempo que está trabajando esta organización en la Ciudad de México empezando obviamente primero como una acción que ellos empezaron a trabajar ya hace pues ya más de 10 años ¿no? desde 2009 esta organización tiene un pues una acción ya importante ya han instalado más de 60 mil sistemas más de 60 mil familias beneficiadas más de 5 mil captadores de agua de lluvia que hace algunos años ya habían logrado ellos tienen inclusive un diseño tecnológico ¿no? que tienen esta parte ¿no? sobre todo el tipo de tratamiento que se hace para consumo de agua tiene que ver con la separación de los sólidos ¿no? en este caso de las primeras lluvias que traen también en la primera recolección es el material mismo de la superficie que es de la que caen tiene este sistema por ahí Arturo no me acuerdo si me puedes tú mencionar cómo se llama el sistema este de filtrado que el claloque exactamente de hecho si me permiten se los voy ya nada más así para que lo lo veamos así porque lo tengo aquí a la mano a la vista este precisamente es este sistema que precisamente recoge las primeras aguas y que ayuda pues y que de verdad entiendo los análisis que se han hecho pues pasan los 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 estándares pues que la norma mexicana para consumo se da lo que mencionó Tagle con respecto a a a que la gente le decía pues la verdad es que no tiene ningún tipo de seguimiento la gente lo hace consume el agua y ya y dice pues mira me tengo tantos años consumiéndola y no me he hecho daño la verdad es que si se requiere que una supervisión y por eso decimos que el complemento a la política pública debiera ser logrado por el caso de Urbana además de esta parte del tratamiento pues ha logrado impactar y como ven en la en la lámina la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente tiene un programa para instalar cien mil sistemas de captación de agua plural durante todo su sexenio ¿no? el primer año era cubrir diez mil casas de las alcaldías de Xochimilco y Tapalapa y para el año pasado el presupuesto fue doscientos millones de pesos nueve punto dos millones de euros para este programa ¿no? y que básicamente lo están haciendo en asociación precisamente con 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 agua urbana ¿no? entonces por ejemplo la Ciudad de México ustedes conocen la escala de la Ciudad de México una ciudad de más de veinte millones de habitantes con muchos problemas de acceso y la y la y el gobierno de la Ciudad de México ya ha asumido como política pública la instalación obviamente esperaríamos que el diseño de la política tuviera todos estos componentes que tanto Tapalapa como ya hemos insistido sobre todo de seguimiento ¿no? y sobre todo también de supervisión de calidades y de muchas otras cosas ¿no? o sea el diseño de la política debiera tener este todo todo eso ¿no? Daniel Es bien curioso las preguntas que señalaba por ahí Jorge ¿no? y creo que ya Alex ya pudo abordar un poquito pero voy a señalar este por ahí creo que preguntaban ¿cómo determinar las cantidades de captación pensando en la cuestión de los datos del sistema meteorológico nacional? Es bien curioso ya en el trabajo de campo prácticamente la implementación era un verdadero caos ¿no? un verdadero caos en realidad no había digamos una metodología adecuada por parte de los implementadores que ayudara a facilitar los procesos de adopción social de las ecotermias y uno de los componentes que señalamos en repetidas ocasiones es que las empresas que contrataban para poder digamos realizar la instalación de los sistemas de captación pues instalaban a horas que ni tenían que instalar nos comentaban los beneficiarios que a veces hasta medianoche llegaron a instalar ¿no? entonces no había un manual no había un manual y curiosamente pues nunca nunca revisaron cuestiones meteorológicas solo es nueve tres cuatro veces al mes ¿no? curiosamente indagando con la gente platicando con ellos pues aún así estaban muy satisfechos con el rendimiento la cantidad de agua que ellos estaban utilizando y obteniendo por los sistemas de abastecimiento si se sentían curiosamente muy muy aliviados había algunos detalles en estas cuestiones de implementación que nos tocó en varias viviendas que no tenían sistemas de agua potable y les incorporaron los sistemas de captación pero al año que regresamos y nos tocó un poquito en Pénjamo ya estaba entrando el sistema de agua potable municipal y entonces la gente por default ya estaba botando sus sistemas de captación los estaba abandonando entonces son este tipo de barreras de la ausencia de coordinación que estábamos viendo los implementadores no hacían mucho aspecto o atención en estas cuestiones de los datos del sistema nacional del sistema de monitoría nacional del agua no le estaban haciendo caso en el caso de León para el caso de la empresa que les puse como ejemplo el Contas del Valle de León al menos si se tomó a través de los el seguimiento inmunotereo de agua de Zapal ver el nivel de cantidad de agua que caía en el año por eso se vio la pertinencia de Instalal o últimamente está lloviendo mucho en León es muy irregular pero ha tenido digamos este desde prácticamente de mayo el sistema de captación ha estado completamente lleno completamente lleno y este ya ha tenido que utilizar muy poco la utilizan utilizan solo el agua potable que es del municipio para las oficinas por ahí preguntaban algunos en cuestiones de calidad por ejemplo de esta empresa es para únicamente uso de sus unidades no hay otro tipo de uso es lo único que le emplean el agua de lluvia y lo que se quiere ahorita hacer es que al menos en aquellos donde hacen lavado de autos en algunas portidurías empiezan a incorporar esta práctica que les rebajaría o disminuiría sensiblemente en sus costos y otro de los elementos en las comunidades rurales es pues ya no se fijaban ya no se fijaban en los temas de la calidad decían ¿de qué sirve que me fije en la calidad? si me fijo en la calidad voy a tener que acarrear nos encontramos en Béjabo Tierra Blanca muchos techos de asbesto muchos techos de asbesto que obviamente la captación de agua de lluvia en este tipo de techos pues tenía implicaciones en la cuestión de la salud pero la percepción de la familia que tenía techos de asbesto ya sea colecta de agua de lluvia pues señalaban aquí sigo y la seguiré tomando la seguiré tomando si es un tema de salud pública obviamente que se tiene que ir tratando no es implementar por implementar a lo mejor para ciertos usos o aplicaciones pues es bastante pertinente alguien pregunta que si que si se pueden implementar estos en zonas costeras curiosamente el año pasado estuve en Villahermosa Tabasco un lugar donde llueve mucho 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 y fue un tema de discusión porque para que implementar sistemas de captación de agua de lluvia en Villahermosa donde el nivel de precipitación es muy alto en el año arriba de mil y lo comentábamos y curiosamente y actualmente estoy platicando ya con gente que lo está haciendo pero el agua les llega muy sucia trae mucho lodo y estaban gastando mucho en filtros para limpiar el agua de los del sistema de agua potable ya de Villahermosa y entonces ya dos tres estaban implementando sistemas de captación y lo que estaban viendo en esencia es que pues les estaba llegando un poco de agua limpia entonces al menos lo que comentaban me está sirviendo para no implementar tanto gasto en filtros aunque el agua ya es muy muy barata otra preguntan por ahí en las en escuelas bueno va a resultar contradictorio pero lo intentamos implementar en la universidad de Guanajuato conseguimos el recurso de financiamiento con esta empresa donde donde se puso el sistema de captación ellos decidieron financiar a la universidad de Guanajuato para implementar y lamentablemente la universidad de Guanajuato dijo que no que si teníamos que instalar tubos tubos que se vieran porque yo quería que se viera finalmente es parte de la educación ambiental es hacerle y decirle al estudiante a la comunidad universitaria que el agua que están obteniendo es de agua de lluvia lamentablemente esto no coincide con la visión que traen las autoridades y nos comentaron rotundamente no si quieren hacer sistema de captación tienen que hacerlo invisible y lamentablemente no pudimos implementar hubo muchas rigidades por parte de la universidad de Guanajuato Alex pues lo supo bastante bien intentamos por más de un año facilitar pero lamentablemente no y tenemos estamos ubicados en una zona en donde tenemos prácticamente cuando estamos en ciclo normal que están todos los estudiantes tú tienes el número de estudiantes Alex pero en en general el consumo que nos pasó medio ambiente de la universidad de Guanajuato es que se consumían más de 20 mil litros al día y teníamos entre 45 y un metro de abatimiento de nuestro pozo al año y la universidad nos dijo no si conocimos principalmente en tierra blanca me tocó verlo también en Comunfort y me tocó verlo en Apaseo del Alto aquí en municipios de Guanajuato un par de escuelas con sistemas de captación les estaban funcionando bien al menos el uso era para sanitarios no para consumo y la gente estaba muy muy bueno los alumnos estaban bastante contentos y curiosamente lo ven como ya algo normalizado sin embargo no logra brincar a esa parte de la dinámica que esté presente en la dinámica de la familia ¿no? Entonces si hay experiencias aquí a lo mejor el Cotas del Valle de León es un buen referente para saber qué está pasando en temas de calidad porque ellos están monitoreando la calidad del agua de lluvia ellos le están dando mucho seguimiento al trabajo con algunos agricultores también para este tema por él también preguntaban cómo integrar a los estudiantes de la universidad de la implementación de este tipo de ecotecnias bueno vaya hemos tenido muchísimos alumnos ¿verdad Alex? Muchísimos que han participado en los diferentes proyectos de ecotecnias de captación de hecho un estudiante me hizo el favor de instalar el sistema de captación de agua de lluvia de mi casa y lo hizo excelente lo hizo excelente se ofreció y finalmente van difundiendo este tipo de aspectos en la división de ingenierías allá en Guanajuato Capital había personas que se dedicaban a esta cuestión de la captación de agua de lluvia actualmente pues traemos otro tipo de proyectos pero no no lo hemos dejado dado la importancia y relevancia que tiene el sistema de captación de agua de lluvia para nuestro municipio y bueno lo voy a dejar aquí por no sé si porque tiene tiene otras preguntas si aquí sinteticé un par de preguntas que bueno algunas preguntas que las voy a plantear en dos ideas que están un poco relacionadas hay personas que preguntan sobre el papel de las autoridades federales para contribuir a estos proyectos algunos preguntan sobre un programa que se llamó o se llama Procaptar otros preguntan sobre la Comisión Nacional de Agua que es la autoridad en México sobre el tema del agua entonces quizá sería bueno si ustedes conocen experiencias de estos programas que se hayan implementado en Guanajuato tal vez nos podrían dar su punto de vista y una persona pregunta que si de los casos que conocen se ha comprobado de los del número de sistemas que se instalan después cuánto siguen en operación después de cierto tiempo es decir que si esas inversiones en realidad han valido la pena en cuanto a su uso sostenido digamos esto serían como de experiencias que ustedes nos pudieran compartir de Guanajuato y hay dos preguntas que se pueden conectar de las experiencias particulares que ustedes conocen a cuestiones más generales una es bueno cómo evaluar los los beneficios de esta tecnología Daniel comentaba varios beneficios y alguien nos pregunta bajo qué marcos o qué metodologías ustedes conocen que se puedan evaluar y otra persona pregunta cómo programas de este tipo de tecnología pudieran replicarse en otros países entonces son hay un par de ideas de las experiencias particulares de Guanajuato que ustedes conocen y hacia la generalidad pues qué nos podrían comentar si quieres bueno un poco yo creo que las preguntas más bien nos llevarían a una reflexión donde precisamente habría que identificar los elementos que sean necesarios para para impulsar una efectivamente una política pública democrática de gestión del agua y que tenga este componente como importante de captación precisamente y esto lo ha trabajado bien esteban sus investigaciones no como luego también ciertas identidades profesionales no que son luego las que colonizan algunas de estas agencias gubernamentales no como por ejemplo históricamente la propia comisión nacional del agua no del caso de méxico o inclusive del propio instituto de tecnologías del agua instituto mexicano de tecnologías del agua donde obviamente la visión técnica domina pero particularmente en favor de la salida tradicional pues de una política de oferta de agua no sobre todo que apuesta por grandes proyectos como las presas las represas los trasvases y obviamente el ideal de que el 100% de las casas tengan sistemas conectados a una red pública la verdad y parte de lo que estamos diciendo también y hay que reconocer es que la propuesta de la cosecha o captación de agua de lluvia es como planteamiento como un componente importante de lo que debe ser una gestión pública democrática del agua pues es muy incipiente y estas diseños de política que se han dado como como que presentamos aquí en Guanajuato pues son muy limitados e inclusive como bien lo dijo Daniel impulsados desde instancias ajenas a los propios sistemas operadores o a la Comisión Estatal del Agua o a la propia Comisión Nacional del Agua en ese sentido más bien el reto es que en el orden nacional como es el caso de una agencia como la Comisión Nacional del Agua su propio Instituto Mexicano de Energía del Agua y esto baje a los estados con las propias comisiones estatales pues efectivamente la visión transversal la gestión por cuencas de gestión integrada de recursos hídricos se materialice por ejemplo y que de sentido no sea solo vista como una acción de una sola agencia sino de manera transversal aquí hemos hablado de la política de apoyo a tecnologías como una política social que de hecho en Guanajuato se impulsó desde la Secretaría de Desarrollo Social y otros esfuerzos que han hecho las Secretarías de Medio Ambiente de hecho actualmente estamos en pláticas precisamente con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato porque quieren que les ayudemos a ver dentro de su política medioambiental el componente agua que sienten ajeno en el mismo discurso es crítico pues dentro del gobierno a decir que la Comisión Estatal del Agua ha abandonado la visión medioambiental y sobre todo de sistemas comunitarios de sistemas que sean amigables con el medioambiente una gestión por cuencas que también en Guanajuato se ha abandonado a pesar de que en la década pasada fue uno de los estados que vanguardia implementaron un diseño de política de gestión integrada pero que de una década para acá de 10 años para acá siento desde mi punto de vista que se ha abandonado entonces lo que estamos viendo es que es necesario que desde la propia por ejemplo Comisión Nacional del Agua de instancias nacionales tengan un componente tanto de asistencia técnica como de financiamiento para proyectos en municipios en estados y municipios como ustedes saben toda la estructura político-administrativa de México que es un estado federal la materia de agua que es de la nación o municipios de acuerdo al artículo 115 constitucional les toca la parte del servicio de agua potable y saneamiento la operación de los sistemas entonces obviamente debe haber un componente de la política nacional que transfiera recursos que transfiera aprendizajes tecnología asistencia técnica y que en ese momento no existe y en ese sentido debiera pues irse ya contemplando a una escala de manera seria Pagle no lo platicó pero cuando nosotros empezamos a hablar de ecotecnias y de cosecha de agua de lluvia en Guanajuato y le tocó a él realmente ni siquiera nos dejaban hablar del tema ¿no? inclusive llegó a haber desacreditaciones ¿no? como de de ilusos o de pues sí de de creer que con una política ecotecnológica de este tipo pudiéramos sustituir lo que se va a captar por ejemplo del proyecto Zapotillo ¿no? este y que con eso iba a ser una alternativa obviamente no lo que estamos planteando es una forma alternativa y que se empiece a tomar más en serio desde la política pública este componente que hay que ir apoyándole que tiene muchas ventajas sobre todo desde el punto de vista de efectivamente generar una política pública democrática de abajo hacia arriba entonces hay que involucrarlo a los actores locales en este caso al gobierno local en la parte de evaluación precisamente en el contexto que hicimos nosotros esta evaluación también es un tema es decir en México por lo menos y muchos países de América Latina la evaluación de políticas y el seguimiento de políticas es también muy limitado la verdad que nosotros invitaron a evaluar esta política porque había un recurso para ello dado que hay un sistema estatal de evaluación que eligen al azar luego ciertas políticas pero no hay continuidad ¿no? esta evaluación es un seguimiento de dos años 2016-2017 pero la verdad es que no hubo continuidad no hay continuidad no es un componente del propio diseño de la política la continuación de las evaluaciones para el rediseño ¿no? de la política entonces más bien las preguntas nos da para identificar áreas de oportunidad que hay que fortalecer porque no existe como tal ese diseño de política pública de forma integral es decir este concepto de decir que una política pública es estructurada es sistemática es democrática y es estable en el tiempo eso le hace falta a la política nacional y local de apoyo a la cosecha de agua de lluvia es bien interesante esto de empezar a discutir si podemos transitar digamos de un programa como el que está en Guanajuato o en algunos otros estados del país hacia una política nacional ¿no? Conagua lo viene por ahí promoviendo pero todavía si no malentiendo a lo mejor alguien tiene más información sigue en esta cuestión de programas y curiosamente este voy a tocar dos puntos por ahí que señalaban que tiene que ver como este análisis cómo analizamos las cuestiones de los de los impactos de la captación bueno nosotros lo que tratamos de empujar fue un análisis un tanto multicriterio ¿no? de identificar todas las dimensiones las dimensiones que que fuimos digamos recapitulando con con el diálogo con cada uno de los actores que tenía sistemas de captación hicimos un barrido muy 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 intenso en diversas viviendas y que algunas curiosamente tenían tres cuatro o hasta cinco sistemas de captación y otras perdón de ecotecnias y otros donde apenas tenían una ecotecnia lo que nos llamó la atención es que nosotros no teníamos como tanta claridad de realmente cuál era el impacto que estaba pasando al interior de las viviendas con un sistema de estos realmente la metodología que tuvimos muchos grupos focales tuvimos en revistas también grupos focales con con los implementadores con los directores de desarrollo social de cada uno de los municipios con la gente que estaba recibiendo los apoyos en revistas ya personales pues fuimos viendo o obtener la información para llenar una matriz de insumo lo que les puse aquí nada más es el de captación de agua y lluvia y el paso siguiente es prácticamente ponerle un indicador que a nuestro parecer no se lo hemos querido poner que tiene mucho que ver con el tema del dinero quisimos rescatar en esta primera etapa estas cuestiones mucho más cualitativas porque se pierden mucho de vista digamos estos aspectos de realmente cómo mejora la relación al interior de las familias nos llamó muchísimo la atención no es totalmente relacionado pero las familias en Guanajuato carecen de sanitarios sanitarios y nos llamaba mucho la atención que cuando tenían derecho a un sanitario a través de este desarrollo social del gobierno de Guanajuato les cambiaba radicalmente la vida a las familias decían ya no tenemos que ir a las partes altas pero ahora se volvía el agua un elemento necesario para descargar y también nos dimos cuenta cómo el gobierno del estado daba sistemas baños de descarga de agua pero no había agua entonces curiosamente uno de los elementos que nos sirvió como este análisis o esta metodología de análisis multirritorio no sólo fue determinar los beneficios ocultos que venían por parte de las ecotecnias eso lo trabajé mucho con una doctora en antropología maricruz romero quien me ayudó bastante a ver estos beneficios ocultos pero que y que tiene un video muy bonito desde su laboratoria de Edmine se sacó un video muy bonito de cómo las familias conviven con sus artefactos ecotecnológicos pero nos dio la pauta también para determinar cuáles eran las ausencias digamos dentro de los procesos de aplicación de ecotecnias elementos muy sencillos que no no tenían como presente las autoridades pero la cuestión de los diagnósticos era esencial nos tocó en en a paseo el alto es un municipio con fuertes vientos e instalaban tinacos estos estilos rotoplas estos contenedores de agua sin las debidas medidas y los tinacos los veía rodando porque el viento se los llevaba porque no tenían agua en época que no llovía se los llevaba el viento eran muy fuertes y el simple hecho de no haberles puesto un alambre o un sujetador implicó que veías este ya quebrado los los rotoplas y que de alguna forma el recurso público se iba a la basura era la cuestión de los diagnósticos la ausencia de diagnósticos integrales era era totalmente irrelevante en los implementadores llegaban tenían un padrón e implementaban porque los tiempos en obra pública les ganaban y tenían que ejercer el recurso y finalmente quedaban muchas cosas mal había muchos casos de éxito también hay que señalarlo pero en realidad una de las metodologías que utilizamos fue el análisis de anticriterio nos faltó meterle la parte del dinero que eso lo hice en un trabajo posterior para otra ecotecnia por los calentadores solares y los paneles fotovoltaicos que les enseñé en la gráfica y cuantificamos los ahorros que tenían las familias los sistemas de captación identificamos que al menos había ahorros prácticamente entre 150 pesos y 200 pesos al mes y que les permitía a las familias destinar a otro tipo de cosas en realidad entonces vimos la necesidad de que todos estos programas de ecotecnia tuvieran que ser calibrados o repensados por las autoridades no se podían implementar de esa forma que venían haciéndolo y aquí alguien más también pregunta pues cuando logramos la cuando se puede soltar al usuario al beneficiario de un sistema de captación no lo sé este requiere un digamos un tiempo de análisis ver en qué momento cada familia particular logra ya consolidar su propia dinámica nos encontramos con familias que cuidaban su cosechador su baño seco su calentador como si fueran miembros de la familia este vaya nos encontramos con una familia que le puso a un calentador solar una tabla de madera para que no le diera el sol era muy curioso nos encontramos ese tipo de cosas era muy curioso era la desinformación que había alrededor de las de las secotecnias pero nos pasó y en esencia este creo que cada caso particular te dirá cuándo lo vas soltando el punto es que si tengas una brigada continua de acercarte con las familias en una plática que tuvimos muy interesante allá en Tierra Blanca uno que estaba en la dirección de de gestión social nos comentaba dice yo lo que haría sería poner a un vecino que tuviera todas las secotecnias aquel más comprometido y que él este a través de los aprendizajes del soporte técnico también ayudara a su comunidad a darle seguimiento a las propias secotecnias era muy interesante pero en realidad lo que a mí me demostró el mundo tecnológico es que la complejidad como lo sabe este Jorge es muy elevada es muy elevada la complejidad depende de los contextos sociales culturales en donde tú quieras incorporar este tipo de ecotecnia a mí hasta así como al inicio se me cayó la computadora por no tener las pilas en el ratón me ha pasado también el sistema de captación que tengo se me cae la composta que tengo también se cae o sea y tengo que empezar otra vez desde cero curiosamente y este es un proceso social de aprendizaje de retomar de empujarlo y que en realidad ahí debería haber más bien crear un ente que pudiera dar este soporte técnico como sucede con otras en el sector privado por ejemplo que te dan soporte técnico debería pasar aquí algo similar que se tuviera que calibrar porque hay mucha desinformación al respecto del mundo tecnológico cabe recalcar lo que dice Alex es muy cierto ha tenido mucho empuje las ecotecnias en este año el sistema de captación en este año en esta década perdón en esta década y me parece que si nosotros hemos tenido retos muy fuertes hemos sufrido reveses fuertes yo me he enfrentado con las autoridades de Comisión Nacional del Agua de Zapal que tajantemente dicen no al sistema no a promover el sistema de captación de agua de lluvia sabemos los intereses que hay detrás de ello y entonces son los retos desde nosotros en nuestra propia casa de estudios no poder instalar un sistema de captación a pesar de contar con el recurso que podría haberlo implementado entonces yo lo voy a dejar ahí una disculpa nuevamente por las fallas técnicas y cualquier cosa estamos a su disposición muchas muchas gracias Daniel y muchas gracias Alex de nuevo pues salen muchas muchas preguntas porque tenemos bueno ahorita tenemos 90 participantes pero llegamos a tener 110 la mayor parte de la sesión les pedimos su paciencia ya que no podemos abordar todas pero tratamos de hacer un esfuerzo en sintetizar y en abordar aquellas preguntas que puedan ser de utilidad general para todo el grupo les agradecemos mucho también nosotros hemos ido revisando muy detalladamente todos sus registros hay gente en este grupo de participantes que tienen mucha experiencia algunos décadas de experiencia algunos desde organizaciones de la sociedad civil otros desde la academia vamos a ir a lo largo de las siguientes sesiones planeando una propuesta para hacerles al final de esta serie para seguir conversando sobre estos temas y para conocer sus experiencias pero bueno el día de hoy vamos a ir cerrando ya que vamos unos 20 minutos atrás del tiempo originalmente estimado les recordamos que les hemos puesto en el chat si ustedes quieren recibir una constancia al final de esta serie de seminarios les hemos compartido ahí el vínculo para que registren su asistencia estamos también grabando estas sesiones que luego las subimos a YouTube a través de los recordatorios que les hemos enviado vamos a irles compartiendo el link para que puedan acceder a estas grabaciones y vamos a compartirles también los materiales de los ponentes que nos vayan compartiendo también les iremos compartiendo esos materiales pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy registren su asistencia coméntenos sus inquietudes sus comentarios y vamos a seguirnos viendo en las próximas sesiones la siguiente sesión va a ser va a estar a cargo del doctor Arturo Gleason de la Universidad de Guadalajara y muchas preguntas que han surgido son preguntas técnicas entonces lo vamos a bombardear la próxima semana de preguntas técnicas dado que él tiene el expertise en ese ramo en la ingeniería civil entonces los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión vamos a mandarles como en esta ocasión los recordatorios y por último si no han recibido los recordatorios algunas personas nos han escrito y les pedimos que revisen su bandeja de correo no deseado tenemos más de 800 personas registradas en este seminario y entonces les enviamos la información a todo a todos como usamos un gestor de correo es posible que tal vez algunos de nuestros mensajes se vayan a sus bandejas de correo no deseado revisen sus bandejas de correo no deseado les vamos a estar enviando tres recordatorios antes de cada sesión y bueno muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente sesión hasta luego